Estamos en las 11 y 9 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Rí y Ratia. Y hoy, como hemos anunciado, está con nosotros Hidoya Mendía, Secretaria General de los Socialistas Vascos. Hidoya Mendía, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, hoy un mal día además, ¿no? Porque sé que viene además de una concentración, una concentración de repulsa, porque ayer tuvimos un día horrible, si uno mira lo que sucedió. Sucedió en Bilbao una mujer asesinada, sucedió también en Granada otra mujer asesinada, en Castellón dos niñas asesinadas, en lo que podríamos denominar violencia vicaria para hacer daño también a la mujer. Es terrible lo que sucede. Sí, sí, es absolutamente terrible y lo peor es que aunque hemos tomado medidas y llegamos a ser pioneros en algún momento en la lucha contra la violencia de género, pues está claro que tenemos que someter a revisión permanente todos los protocolos y todas las medidas que tomamos desde las instituciones, porque se ve que no funcionan debidamente, ¿no? O no siempre funcionan, en algunos casos seguramente sí y estaremos evitando asesinatos, pero en otros casos está claro que no y eso nos obliga a revisarnos permanentemente y buscar esa cercanía con la persona que dice que sufre la violencia de género en el domicilio y tener una especial sensibilidad y capilaridad para poder percibir eso tanto en los juzgados como en las comisarías de policía, ¿no? Por no hablar también del entorno, ¿no? Los vecinos y vecinas que conformamos, las ciudades y los pueblos, pues tenemos que estar muy atentos a todas las cosas que veamos que pueden despertar un indicio. Es cierto que sí ha habido avances, ¿no? Porque socialmente ha cambiado mucho nuestra sociedad. Sí, sí, evidentemente las campañas públicas de sensibilización, todo el dinero invertido en puesta en marcha de los juzgados especializados en violencia de género. Tenemos que seguir continuando con la formación a los jueces y fiscales, la formación también a los policías que están a pie de calle y en las comisarías, que son los que atienden las denuncias. Tenemos que seguir perfeccionando todo eso, ¿no? Pero, como digo, ese filtro que se hace a veces con los perfiles psicológicos de riesgo, bueno, yo creo que hay que ahondar más y ser todavía más fino, ¿no? Tenemos que ser muy ambiciosos en esta cuestión porque yo creo que tenemos que estar orgullosos de haber sido uno de los primeros países en poner en marcha esta legislación, en haber empezado a contabilizar y visibilizar las víctimas de la violencia de género que en otros países no lo hacen y, por lo tanto, no saben a qué se enfrentan. Nosotros sabemos más o menos la dimensión del problema al que nos enfrentamos, pero tenemos que poner toda la carne en el asador desde todos los niveles institucionales, ¿no? El gobierno de España con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la comunidad autónoma vasca, pues todas las políticas que tenemos para la lucha contra la violencia de género, a nivel de ayuntamiento también y luego a nivel de asociaciones, bueno, de ciudadanos, ¿no? Y familiares. Sí, es cierto que la dimensión es terrible porque uno mira, por ejemplo, desde que se tienen registros del año 2013 hasta ahora estamos hablando de casi mil mujeres asesinadas, ¿no? Estamos hablando de un feminicidio absoluto, ¿no? Sí, brutal, brutal. Es brutal, ¿no? Es que son cifras demoledoras. Y bueno, en el Pacto de Estado que se corrigieron elementos que en la ley pues no verían contemplados, como que los niños también son víctimas de esa violencia. Son víctimas, evidentemente. Además de que están siendo víctimas de asesinato por sus padres para castigar a las mujeres como una venganza, también son víctimas cuando quedan huérfanos de madre y solo queda el victimario vivo, ¿no? Esos niños hay que cuidarlos, hay que atenderlos, hay que darles una orfandad digna y una protección, ¿no? Y unos medios. En fin, hay muchas cosas por hacer. Desde luego la desigualdad de las mujeres, que es histórica, ¿no? Que viene desde hace un montón de siglos. Nos está costando mucho quitarnos la de encima y por eso se requieren de todo tipo de acciones positivas en favor de la igualdad de la mujer en todos los campos, ¿no? Hoy estamos conmovidos y conmocionados por el asesinato de esta chica en Bilbao, pero también tenemos que no perder de vista la igualdad de las mujeres en el mundo laboral, en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo social, en el mundo sindical. Es que tenemos que estar presentes en todos los sitios, ¿no? Es cierto que muchas veces, y esta mañana lo teníamos en una tertulia y con comentarios de los oyentes, los oyentes se enfocaban directamente a los políticos, ¿no? Que son los que también tienen la responsabilidad de articular las leyes, precisamente, que impidan eso, ¿no? O que eliminen las desigualdades sociales, quiero decir. Sí, claro, claro, evidentemente. Tenemos que abordar, yo creo, que cambios de leyes que vayan a garantizar una igualdad salarial, que quiere decir que si hacemos el mismo trabajo tenemos derecho al mismo salario y que no valen subsisticios que utilizan a veces las empresas para primar más a los hombres frente a las mujeres con el mismo trabajo, pero también tenemos, bueno, pues mirar los consejos de administración de las grandes empresas en las que mayoritariamente solo aparecen hombres y ocasionalmente encuentras una mujer. Yo, la verdad, es que encuentro difícil pensar que no haya mujeres a la altura de todos esos señores que muchos de ellos tienen muchos años y seguramente estarán bastante alejados de la realidad económica y de la revolución económica e industrial a la que estamos asistiendo, ¿no? Pues a lo mejor la visión de esas mujeres aportaría mucha más competitividad, seguro, a esas empresas, ¿no? Es como un tinglao solo de hombres, ¿no? Y bueno, todo eso hay que romperlo. Y para ayudar a romperlo, es verdad, están las leyes y está la responsabilidad de los políticos. Bueno, yo creo que hay... Pedro Sánchez, con la apuesta que hizo por un gobierno mayoritariamente de mujeres, a mí me reconcilió conmigo misma también, ¿no? Porque creo que las cuotas son necesarias, pero también demostrar que puede haber una mayoría de mujeres en un Ejecutivo y que estamos porque valemos, ¿no? Y eso es muy importante, ese gesto. Y creo que a las mujeres nos vino muy bien ese gesto del presidente de Gobierno. Pero más allá de los gestos, luego hay que hacer políticas concretas, como el desarrollo que están haciendo del Pacto contra la Violencia de Género o el cambio de modificaciones legales que van encaminadas al tema de la igualdad salarial, los permisos materno-parentales, el apoyo a las familias monoparentales en las que la cabeza es una mujer y que son mayoría en España y que están en riesgo de pobreza. Bueno, todas estas cosas, ¿no? O sea, somos la mitad de la población. Entonces, perder la mitad de la inteligencia, la mitad del humor, la mitad del arte, ¿no? De la creatividad. Es que es una pérdida inmensa que no nos podemos permitir. Sin duda. Lo que no sé si va a poder aguantar mucho es el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez es un hombre, yo diría, muy fuerte. Muy fuerte. Y ha resistido envites mucho peores. Y creo que es verdad que responsabilidad del presidente y del gobierno y del grupo parlamentario socialista lograr los acuerdos necesarios en el Congreso de los Diputados para sacar adelante los presupuestos, las reformas legales que están en marcha como una derogación parcial de la reforma laboral, el desarrollo del Pacto contra la Violencia de Género, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, pero también hay responsabilidad por parte de los grupos que apoyaron la moción de censura porque no querían que siguiese gobernando un partido corrupto como el Partido Popular. Entonces, bueno, yo creo que entre todos tenemos que ponernos de acuerdo, arrimar el hombro para demostrar a los ciudadanos que hay cuestiones políticas muy importantes que afectan a su día a día, que se pueden cambiar a mejor y que eso se hace en el Congreso de los Diputados y que se tiene que hacer entre los grupos políticos que apoyaron la moción de censura. Y en eso está Pedro Sánchez, ¿no? Está decidido en sacar adelante los presupuestos aun con todos los obstáculos que están poniendo el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Incluso entrando en contradicción con sus propios métodos del pasado y esas leyes, ¿no? Que son tan importantes. Yo le reconozco que como medio de comunicación pues uno también se puede avergonzar de cómo se trata la información en muchas ocasiones, la política. Los políticos no sienten también cierto rubor cuando ven lo que está sucediendo ahora mismo hablando de politiquería en vez de hablar de política en mayúsculas de temas graves como lo que hagamos hace poco. Evidentemente, pero yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Yo creo que hay políticos y políticos. Hay personas como las que integran el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Presidente que están empeñados en hacer política de cosas concretas, ¿no? Es decir, cómo mejoramos en el Pacto de Toledo las pensiones de nuestros mayores y de los futuros pensionistas, ¿no? Que somos nosotros los que estamos aquí en esta tertulia. Bueno, eso está en juego y eso se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Cómo aportamos y mejoramos el Pacto contra la Violencia de Género. Cómo derogamos parcialmente la reforma laboral para que la negociación colectiva y los sindicatos vuelvan a tener otra vez su papel. Cómo derogamos esos artículos de la llamada Ley Mordaza que impiden incluso manifestaciones, ¿no? Porque hay compañeros de sindicatos que están metidos en juicios precisamente por manifestarse en favor de sus derechos laborales. Bueno, todas esas cosas también las están haciendo políticos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hay un acoso y derribo por parte de la derecha política y mediática en este país contra el gobierno, pero sobre todo contra las instituciones democráticas. Porque el PP cuando está en la oposición es que es muy irresponsable porque hay que recordar esa frase que decían cuando gobernaba Zapatero que parece que ahora también lo están repitiendo que es que se caiga a España da igual lo que le pase a España, ¿no? Pero claro, España son los españoles, son ciudadanos que luego ya vendremos nosotros y lo arreglaremos. Claro, nosotros sin embargo cuando estamos en la oposición los socialistas somos muy responsables, siempre arrimamos el hombro en las cuestiones de Estado. Es verdad, hacemos oposición en las políticas concretas pues porque discrepamos con la derecha y nosotros tenemos unas políticas pues más progresistas, más modernas y más de corte social de ayudar a la gente. Pero en las cuestiones de Estado pues por ejemplo cuando tuvimos el primer problema serio en Cataluña y hubo que abordar la aplicación del 155 de la Constitución ahí estaba el PSOE arrimando el hombro. Yo no le veo al Partido Popular y a Ciudadanos en esa tesitura porque les da igual. Ciudadanos porque yo creo que es un partido que carece de ideología y funciona un poco al albur de los momentos políticos y el Partido Popular porque ya le conocemos. Porque no tiene corazón ni entraña. No la ha tenido cuando ha gobernado y la tiene mucho menos ahora que está en la oposición. ¿Y cree que por ejemplo que ya que ha mencionado Cataluña que Pedro Sánchez dará algún paso? No sé, ponía ese ejemplo de Quebec que algunos han cogido rápidamente diciendo bueno pues vamos a ver si por esa vía podemos solucionar porque está claro que tiene que haber una solución política más allá de las cuestiones judiciales. Sí, bueno yo creo que los socialistas y Pedro Sánchez a la cabeza siempre ha defendido eso. la política para solucionar problemas políticos y por lo tanto lo que el presidente yo le entendí en la rueda de prensa que dio desde Canadá lo que pretendía decir era que España tiene que buscar su camino su propio camino igual que en otros países encontraron su camino para resolver cuestiones políticas como fue la canadiense tiene que encontrar España su propio camino para resolver las cuestiones territoriales que tenemos en Cataluña. Entonces, bueno pues eso es lo que propone Pedro Sánchez por eso tiene la mano tendida al diálogo por eso está dándose un diálogo concreto porque hay que recordar que Puigdemont fue donde Rajoy con una lista de 46 asuntos uno era el referéndum de independencia pero luego había 45 asuntos concretos referidos a infraestructuras a sanidad a educación a inversiones de innovación y de modernización de Cataluña y de todo eso es de lo que están hablando los dos gobiernos el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España y es bueno que hablen y es bueno que los catalanes que no son independentistas vean que en España queremos a Cataluña y queremos a Cataluña con nosotros y que el gobierno de España atiende las peticiones de Cataluña que son razonables y que van en beneficio de los ciudadanos evidentemente lo que no vamos a poder atender nunca es la pretensión de una división de los catalanes con un referéndum de independencia eso jamás pero el resto de cuestiones hombre yo creo que sí y además es bueno y espero que en Cataluña empiecen a percibir pues eso que el gobierno de los socialistas de Pedro Sánchez es un gobierno que atiende que escucha y que trata de rebajar esa tensión y de preocuparse por sus ciudadanos hablando de divisiones ¿cree por ejemplo que el acuerdo entre PNV y Euskara Riabildu en torno al nuevo estatus podría dividir también a la sociedad? hombre de momento desde luego es un acuerdo que no no tiene esa visión que es Euskadi Euskadi es un país plural que lo hemos hecho entre gentes diferentes y eso se tiene que ver reflejado en nuestra norma de convivencia el estatuto del 36 lo hicieron entre Indalecio Prieto y José Antonio Aguirre el estatuto del 79 ahí estaba Ramón Rubial Carlos Gareco Echea Chiqui Venegas Arzayus ellos fueron los que hicieron el estatuto del 79 y el estatuto del 79 es un marco de convivencia que no es ni de nacionalistas ni de no nacionalistas todos nos podemos sentir reflejados ahí bueno pues lo que tenemos que hacer es volver a hacer un pacto entre vascos que sirva para varias generaciones como nos ha servido el estatuto de Guernica que aprovechemos el viaje para modernizar Euskadi sus instituciones hacerlas más eficientes nuevas herramientas para gobernar el país y que todos nos veamos reflejados ahí ahora mismo con lo que llevamos escrito vamos lo que han escrito entre Bildu y PNV con un acuerdo también en el que está el Carrequín Podemos no es el reflejo de la Euskadi plural y de la Euskadi diversa pero también es verdad porque hay que decirlo todo que estamos en un trámite intermedio de la reforma del estatuto es decir hemos hecho unas bases con unos votos particulares discrepantes ahora estamos en la fase en la que les vamos a entregar todos esos papeles a unos señores que son expertos para que hagan un trabajo de hacer la parte técnica de una propuesta articulada del estatuto y luego volverá otra vez la responsabilidad de los políticos porque yo creo que no está bien trasladar a unos expertos la responsabilidad que solo nos corresponde a los políticos que es acordar entre nosotros que queremos para el futuro de Euskadi de esta sociedad de los vascos y de las vascas entonces cuando estos señores nos devuelvan el texto bueno pues empezará de nuevo una fase en la que bueno nos tendremos que remangar y fajarnos y ahí yo en representación del partido socialista de Euskadi y Euskadi con Esquerra mi compromiso firme por trabajar por una reforma del estatuto que nos sirva para varias generaciones y que represente a todas las sensibilidades políticas de este país y que todos nos sintamos cómodos ahí sin que nadie se vuelva nacionalista y sin que nadie deje de ser nacionalista porque aquí no se trata de teñir el texto de ideología sino de derechos de libertades de igualdad de introducir el vector europeo porque cuando se hizo el estatuto en el 79 pues no estábamos en la Unión Europea el papel de las mujeres y de la igualdad y de la diversidad tiene que verse reflejado las sociedades a las que vamos cada vez van a ser más diversas y más plurales porque los movimientos migratorios nos gusten más o nos gusten menos han venido para quedarse no se puede poner puertas al campo por lo tanto vamos a tener nuevos ciudadanos viviendo entre nosotros que vienen de culturas muy diferentes religiones distintas y tenemos que aprender a convivir y por eso tenemos que hacer un buen marco de convivencia que no nos diga cómo tenemos que ser los vascos sino que los vascos tengamos ahí nuestros derechos y nuestras libertades y nuestras competencias y luego cada uno que crea en el dios que quiera que se sienta del país que quiera y que piense que esta es una libertad es una tierra de oportunidades y de libertades y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer y es una oportunidad porque si en el 79 que había bombas porque teníamos el terrorismo de ETA que mataba un montón de gente cada semana y teníamos ruido de sables que luego terminó en un golpe de estado en el 81 bueno pues como ahora que no tenemos eso que somos una democracia asentada con todos los defectos pero una democracia asentada que hemos conseguido acabar con ETA hombre yo creo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y de pensar en nuestros hijos y nuestros nietos pero le sorprendió por ejemplo su socio de gobierno el PNV que se deslizara en este preámbulo por esa vía por la vía de Euskal Herriabildo con Euskal Herriabildo bueno yo creo que a esa pregunta es mejor que responda el propio PNV yo creo que yo con el Partido Nacionalista Vasco lo que pacté como socios de gobierno vasco que somos es que políticas tenía que hacer el gobierno vasco que fueran preocupaciones de la gente y por lo tanto buscar soluciones a los problemas que teníamos en Euskadi que son muchos el gobierno está centrado en eso y también preparar a Euskadi para los retos que vienen en el futuro y luego por otro lado también con ese acuerdo con el PNV lo que pretendía era que el gobierno vasco mientras estemos los socialistas en él no cometa ninguna ilegalidad no haga nada en contra de la pluralidad vasca no haga nada que divida a los vascos y también es verdad que el gobierno vasco no está haciendo nada de eso por lo tanto yo creo que el objetivo del acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco se está cumpliendo es verdad que luego nos dejamos libertad para que cada uno pues defendiéramos lo que quisiéramos y bueno pues el Partido Nacionalista Vasco es un partido que defiende el derecho a decidir el derecho a la independencia a ellos les gustaría una Euskadi independiente y en eso coinciden con Bildu y hombre a Bildu hay que reconocerle que ha comprado el programa de máximos del PNV aunque para ellos sea un mínimo porque Bildu bueno pues es un partido que siempre ha sido claramente independentista más que nacionalista y siempre le ha gustado más bueno ahora admira mucho la vía la vía catalana a mí desde luego lo que está ocurriendo en Cataluña me parece tremendo a nivel tanto ciudadano social la división que hay entre la gente en la calle como a nivel económico en Euskadi no podríamos vivir si se nos fueran las empresas como se han ido las empresas de Cataluña porque tenemos el concierto económico y aquí si se nos van las empresas no recaudamos y si no recaudamos no tenemos presupuestos tendríamos que cerraros aquí de hecha la escuela pública la universidad en fin tantas y tantas cosas así que aquí tenemos la obligación de ser muy responsables y de no entrar por ninguna senda que ponga en riesgo todo lo que hemos conquistado con el estatuto de Guernica que es mucho porque hay mucha gente que le encanta cargar contra el estatuto del 79 pero hombre es que la Euskadi que conocemos hoy la Euskadi de hoy con la Archancha la UPV Osaquidecha el metro aquí en Bilbao el tranvía la renta de garantía de ingresos todo eso es el estatuto del 79 todo eso lo hemos hecho entonces no lo podemos echar por la borda así que yo creo que un poquito de responsabilidad de sensatez y sobre todo de cuidar la estabilidad de las instituciones a mi me gusta decir que yo cuando me presenté a las elecciones ya dije que la gente que confiara en el partido socialista sabía que sus votos no se iban a utilizar para el enfrentamiento ni para entrar en debates estériles que es un poco lo que comentabas tú de la política de la politiquería no 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 nosotros entramos a las cosas concretas contantes y sonantes que es lo que le preocupa a la gente o sea como podemos mejorar la vivienda como podemos mejorar la escuela pública en fin estas cosas de todas formas ha mencionado antes los presupuestos habrá posibilidad de sacar adelante unos presupuestos les falta un voto si es cierto bueno nos faltaba desde el principio hay que decirlo siempre ha faltado un voto siempre hemos sido conscientes de que éramos un gobierno en minoría pero eso que puedes parecer negativo hay que decir que en la historia de Euskadi la mayoría de los gobiernos han estado en minoría y no por eso hemos podido seguir avanzando ¿no? juntos alcanzando acuerdos en presupuestos y en leyes concretas ya pero uno se pone sobre la mesa así que con el Euskal Herriabildu difícil con el Carrequín Podemos muy complicado y con el PP pues tal y como está ahora sí bueno la verdad es que a mí me apena profundamente porque por ejemplo el Carrequín Podemos yo creo que todavía no sabe para qué sirven las instituciones porque el año pasado el gobierno mostró interés por sus propuestas de enmiendas a los presupuestos y le dio pánico y salió corriendo del acuerdo y este año aún antes de conocer los presupuestos ya se ha autodescartado y al final si tú quieres cambiar y mejorar la vida de la gente pues lo haces a través de esa herramienta que es el presupuesto ¿no? y Bildu pues Bildu tendrá que demostrar ¿no? si le importa más la nación ¿no? o la gente que compone esa nación porque han estado ofreciéndose al PNV si nos echaban a nosotros como socios de gobierno a los socialistas entraban ellos al gobierno hombre pues si eres capaz de comprometerte en el gobierno por la independencia de Euskadi pues hombre por la vida de la gente que vive en Euskadi comprometete en las políticas concretas que van en el presupuesto ¿no? yo creo que en fin ahí tienen un poco de quiebra cuando ellos dicen que son el partido de izquierdas bueno yo creo que más que de izquierdas son independentistas y el PP también tendrá que aclararse sí le iba a preguntar precisamente por una cuestión también de eso que preocupa a la gente ¿no? ahora mismo por ejemplo hay una empresa es una empresa privada es la Naval por ejemplo ¿no? pero está en un proceso de liquidación en estos momentos no se sabe si se me permite la expresión si van a encontrar un mirlo blanco con cartera llena pero por ahora no parece que eso sea así ¿qué tiene que hacer? o si realmente las instituciones tienen que hacer algo en este terreno porque hay quien demanda y pide que esto se esfuerce incluso una vuelta a lo que se denominaba en educación publicación de nuevo ya pero la gente a la gente no se le puede engañar ya se sabe que eso no se puede hacer ya sufrimos aquí en Euskadi el desmantelamiento de toda la industria pública ¿no? y se tuvo que privatizar pues porque la Unión Europea exige otras condiciones para las ayudas de Estado que están prohibidas y por lo tanto tú cuando como administración puedes dar unas ayudas a algunas empresas pero que tengan un objetivo destinado a una inversión productiva a una inversión en innovación en desarrollos de modernizarse la empresa y de garantizar el empleo ¿no? aquí ¿qué pueden hacer las administraciones? ¿qué está haciendo el gobierno vasco y el gobierno de España? bueno pues tratar de buscar un socio para esa empresa que sea capaz de tener de poner encima de la mesa no sólo dinero sino también un proyecto industrial y viable porque no sólo estamos hablando de los puestos directos de trabajo de la naval sino de los cientos de puestos indirectos y de la vida para el pueblo de ese estado por ejemplo y de toda la margen izquierda porque claro son los camiones son los talleres es un montón de gente que trabaja para la naval indirectamente luego a mí me consta que tanto la ministra de industria como la consejera Tapia están bueno trabajando para tratar de encontrar ese socio industrial la verdad es que hemos tenido lamentablemente una muy mala gestión por parte del gestor de la naval último eso es verdad ha habido un mal gestor bueno pues vamos a ver cuál es el futuro hay mucha gente pendiente de ello evidentemente y además es uno de los últimos referentes que nos quedan de ese gran símbolo de la vizcaya industrial de los poquitos que nos quedan ya bueno pero tenemos nuevos símbolos de la vizcaya industrial y es lo que tenemos que trabajar para que nuestra gente joven se quede hay que seguir armándolos pues si doy a Mendilla Secretaría General de los Socialistas Vascos le agradezco el que haya estado esta mañana con nosotros a vosotros que tengan una jornada es que enriquezco a vosotros